¡Suscríbete al canal! Y puedo disimular que me estoy quedando calvo, ¿vale? Así que eso, todos son ventajas Hace frío, me gusta Tengo ganas de jugar al Isaac ¿Vale? Vamos a probar Tainted Damocles Por cierto, gracias por los consejos, por los comentarios No los he leído todos Habéis dejado más de 100 comentarios, putos enfermos En 12 horas de vídeo Que lleva publicado el de Damocles Y nada, me habéis comentado sobre Qué puedo hacer en Youtube Que a muchos os gustaría que hiciese más directos Creo que la medida de... La medida La medida de los consejos que voy a recibir Seguramente, o que estarán publicados en ese vídeo Todos irán por el mismo camino, ¿no? Más directos, más directos, más directos Y creo que tenéis razón Yo lo creo también De hecho es lo que os dije en el vídeo anterior Que me encantaría hacer más directos Y puede ser lo mejor para el canal Porque en los directos suele haber mucho más crecimiento orgánico Que en los vídeos, ¿vale? Los vídeos... El canal suele crecer cuando se medio viraliza un vídeo Cuando un vídeo coge muchas visitas Por ejemplo, ayer el de Damocles Ha pillado 10.000 visitas Y ha llegado mucha gente nueva Porque cuanto más visitas recibe un vídeo Más se recomienda Entonces más gente llega Pero con los directos También suele ocurrir lo mismo Suele recomendar a la gente Que está en la portada de Youtube Directos, ¿vale? Depende de cuánta gente haya en el directo también Y como solemos ser 200, 300, 400 Pues se suele crecer de forma bastante orgánica Con los directos Además que podemos traer muchos más juegos De todos los tipos No solo indies Estoy mejor anímicamente Vale, no sé si lo notaréis Seguramente sí Estoy más contento Más satisfecho Más desahogado Creo que pueden venir cosas buenas Si puedo mantener este ritmo de vida Esta alegría Esto es una gominola, ¿vale? Si puedo mantener Este estilo de vida Este ánimo Esta... No sé Puede que vengan cosas buenas Y espero mantenerlo Pero ya sabéis como va el tema de la depresión Y el tema de la ansiedad Y todas estas cosas Hay días que estás aquí Hay días que estás aquí Sin razones aparentes Te levantas así sin más Y no quieres vivir Pero otros días pues tienes ganas de hacer cosas Y yo pues tengo una racha buena Vamos a aprovecharla Damoclet Me he puesto un mod nuevo Me he puesto un mod nuevo ¿Vale? Que lo que hace es que Los Vegars Y las máquinas Se activan más rápido Ya lo veréis Ahora os lo explicaré Y... Nada Que lo de Damoclet Vale Todos me habéis dicho Que Damoclet solo se activa Con el primer hit enemigo Y no con donaciones Ni con pinchos Ni nada ¿Vale? A ver Damoclet Steinted Empiezas con el Crook Penny ¿Puedo multiplicar esto? Coño O sea Que empiezas con There's Options More Options Y Options Este personaje es una fumada ¿No? El diseño Tiene Damoclet clavado en el ojo No me había dado cuenta ¡Socorro! Pero tendrá alguna Tendrá alguna interacción particular O simplemente empiezas Con todos los Options O sea Multiplicarán los ítems igual ¡Quita! A ver Entonces Esto no me hace daño Pero claro Tengo tres corazones azules Entraréis un poco arriesgado ¿No? Uh Pildo la dorada Uh Lo puedo robar Si no consigo suficiente dinero Hablando de dinero Dame, dame, dame La cara de Let's Fucking Go Voy a quitarla No me gusta mucho Prefiero mucho más la de Poggers La verdad Y Empezaremos con los directos ¿Vale? Diarios O casi diarios Quiero empezar mañana Mañana martes ¿Vale? Porque A ver Llevo un fin de semana De un poco no parar Llegué el jueves Aquí a la península Estuve un día allí Haciendo noche Y luego me vine a casa El viernes Del viernes No he podido hacer mucho Porque había feria aquí en el pueblo Y bueno Salí con Con mi pareja Y salí con mi suegra Por ahí A comer Y tal No sé qué Hoy Me he levantado Tenía que poner dos lavadoras He tenido que salir a comprar A hacer la comida Tender la ropa Recogerla Limpiar la casa En fin Quiero cambiar también Cosas del stream Ya os lo dije Alertas Quizá el diseño Un poquito Visual Quiero cambiar cositas Con lo cual Hoy lunes Voy a tomármelo Más chill Para adelantar cosas de mañana Y preparar todo ¿Vale? Y ya mañana Pues ¡Hoy va! ¡Jarier! Ya mañana me lo volveré a tomar Un poquito más Profesionalmente En el sentido de que Quiero grabar un montón de vídeos Quiero ser directo en Twitch Por la mañana Si me da la vida ¡Jarier! ¿Eres gilipollas o qué te pasa? Y por la noche ser directo en YouTube ¿Vale? De algún juego random ¡Oye! ¡Por Dios! ¡Qué asco de enem... ¡Qué asco de enemigos! ¡Tío! ¡Me quiero morir! Eh... Voy a ir a la bomba Nueve monedas Una más ¿Puede estar aquí en la sala secreta? Claro que sí, coño Más probabilidad de De habitaciones de los ángeles Y más probabilidad de encontrar la biblia Bueno Not bad Tío, escucho el juego Muy bajito Voy a subirlo del Del mezclador de volumen De Windows Desde un momento Isaac Vale, lo subo 10 puntitos Yo creo que está bien, ¿no? Me he quedado sin vida Porque soy malardo Malardo La sala secreta Intuyo Que está aquí Mira, esta máquina Se activa mucho más rápido Pero me hace falta dinero ¿Vale? O sea, me he puesto un mod Que estas máquinas ¿Sabes que estas máquinas Le ponen moneda? Moneda Pues me he puesto un mod Que se acelera Y hace POS, 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 POS Está bastante guapo, ¿eh? Los Vegars También Las de adivinación La de... El consultorio No El confesionario Todo eso, ¿sabes? El diseño del personaje Está muy guapo, ¿eh? ¿Pero qué? El diseño del personaje Está muy chulo, tío He cogido La llave sin querer Gelo y Rainbow Baby Son bastante malos, ¿no? ¡Ey! ¡Ole! Spons a demon familiar That's attached to Isaac Mimi, Isaac, tears No, por culo Ah, bueno Me lo puedo llevar Ya tengo dos cojoines Cuidado, ¿eh? Voy a robarme el objeto Dámelo, bebé 1,69 No está nada mal ¡Socorro! No le doy, coño Ahora Estoy a un corazón Es que soy malardo Soy muy malardo Con vuestro permiso Ya salió ¿Cómo me ha comido la gelie, coño? Es todo azúcar, tío Deja de comer Cerdo ¿Sabías que El plum este Si no le pegas Un momento Si no le pegas Va a casa tu madre No sé qué iba a decir Lo siento No sé qué iba a decir Iba a decir una parida Una tontería Pero no se me ocurre nada No se me ocurre nada Voy a ver esto Que esto me da un corazoncito, ¿no? Corazoncito rojo Si no le pegas Va a casa tu madre Y yo qué sé Le enseña a hacer una lenteja Tío, no puedo dejar de comer Están muy ricas Es que son estas Que son como De fresita y tal Están muy ricas Pero me pongo este un puto cerdo No ¡Ole! Pues el personaje Está roto esto, ¿no? Pues, a ver Quiero decir Tienes options More options Y there's options O sea, esto es una fumada De personaje Claro, no tienes Damocles Damocles ya no lo tienes Lo tienes clavado En el puto ojo Dagath Purity Me gusta, gracias Pero está roto, cabrón Da igual la ruta que hagamos Vamos a una ruta distinta Ayer hice Hice Mega Satán Perdón, hice Satán, ¿no? Hice Sheol y tal Creo, ayer ¿Verdad? ¡Ole! Pues hoy haremos Supongo que Catedral y demás, ¿no? ¿Qué es eso? Expansion Pack Trigger to separate random active items When using an active finder ¿Cómo? ¿Activa otro objeto activable Cuando utilices un objeto activable? Bueno, nada a llevar A ver Ah, o sea Activa cualquier otro objeto activable Del juego, ¿no? En cuanto activas el tuyo Acaba de activar la llave, papá Creo Bueno, vamos a ver ¡Vamos a ver! Ahora, gracias Witch wand Un corazón negro Hace aparecer Bueno, puede hacer aparecer Un enemigo amistoso Al recibir daño Wicked Yejena And Mausoleum bosses Ah, debilita los bosses De Yejena y Mausoleum Resistencia al miedo ¿Qué cojones es esta mierda de ítem? Crooked Ah, casi Que era esa mierda de ítem, tío Vale, vamos a coger esto Que es dinerillo Y esto es un tears up Casi, eh ¡Ah, me ha quitado! Tears down Me ha quitado El cerdo capitalista Voy a meter dinero, eh ¿Veis? Así de rápido funcionan Las otras máquinas Con el mod este Ya lo veréis, coño Es que llevo todo el rato Diciendo, no sé qué Genial, espabila Magician Eh, sala secreta Pues Maze Speed down Espera Soy gilipollas Y me la tomo Es que soy tonto Y me la tomo De verdad En mi casa No me han pegado suficiente De pequeño Me voy ya 56 de velocidad de movimiento Corre Pues está bien, ¿no? Blood clot Safety pin Me gustaría llevarme a ambos Pero no puedo Me voy a llevar esto ¿Y aquí habrá algo? No Vámonos, bebés Mira, no puedo dejar de comer, chicos Lo siento Están muy buenas, eh Mira, tengo Fresitas Lo veis negro por el croma, pero Son fresitas Está muy bien Voy a entrar aquí Dios, que lento voy Estoy grabando ¿Tengo audio? Sí Correcto ¡Eh! ¿Qué es eso? Moneda Un hilo, ¿no? Las máquinas Y los vegars Que Coman monedas Vamos, que reciban monedas Tiene una probabilidad De jugarse por Degrad ¡Uh! Me lo voy a llevar Esto va a sinergizar muy bien Con el mod que he puesto, eh El mod que llevo una hora Diciendo que he puesto Y no os he enseñado Ese mod ¡Ah! No lo vi, eh Vale, hay un corazón rojo ahí Pero no puedo utilizarlo ¡Dios! ¡Qué lento voy! ¡Socorro! Cuidado Puede estar aquí Por supuesto que está ahí ¿Qué es esto? El D7 Ah Crooked Penny ¿Qué malo? The Moon Wheel of Fortune Magician The Moon Mirad ¿Veis que rápido? Mola un montón Pero, hey Ha reventado Y no me ha dado nada Ha reventado Y no me ha dado nada Uh-huh Eh Supongo que lo mejor Va a ser reventar Una de estas ¿No? O puedo simplemente Hacer así A tomar por culo He perdido uno de vida Pero worth it Cabrón Bonito El tema directos Me gustaría realmente Hacer un directo diario No voy a poder cumplirlo Todos los días ¿Vale? No esperéis que haga un directo diario Me gustaría Pero los domingos de Isaac Son sagrados ¿Vale? No los voy a cambiar Hasta que no estéis preocupados Simplemente los otros días de la semana Que haga directos Jugaré otra cosa ¿Vale? Como mencioné ayer Dije Bueno Me da alguna clave de un juego Que pinta guapo Para hacer una serie Pues igual me marco un directo ¿Sabes? En lugar de subirlo Me marco un directo Y puede estar bastante ¿Qué es esto? 50% de probabilidad De... Ah, vale Puta mierda Y creo que esa dinámica Puede molar ¿Sabes? Sobre todo cuando es un juego De gestión De desarrollar el personaje O... Bases Cosas así Jugarlo con... Con vosotros Para que me ayudéis Y demás Puede estar muy guapo Tío Y también juegos con historia Juegos que tengan Yo que sé Duren 3, 4, 5 horas Pasarnos en un directo ¿Sabes? Tiene que molar Yo creo que puede ser La mejor dinámica Para el canal Voy muy lento Tío ¡Socorro! Bomba o moneda Ah, la bomba He conseguido La sala secreta Dios Me duele un poquito La espalda Tengo que estirar Las piernas Ay... De estar sentado Tío Me canso Estar sentado ¿Sabes? Gente Tengo una edad Ya O sea Yo sé que me veis Veis esta carita Y bueno Este chaval Acaba de cumplir 18 años Pero no Yo tengo una edad Y la verdad Que estar sentado Me cansa Que me piden el carnet Todavía En las licorerías Me la juego No Multiplicar eso Habría estado increíble Que asco de juego Ahí no estaba ¿No? Porque claro Había una roca No sé qué Soy un trozo De basura Eso es lo que soy Mira un huevito Un huevito Gente Evidentemente No sabe a huevo Pues está rico Está muy rico Ahí ¿Veis qué rápido? Vuelve un montón Tío Mira qué rápido Oye pelotudo Dame lo que me tienes Que dar ¿No? ¿Quieres problemas? Puedes escuchar Nuestro lema Soy imbécil Con la moneda En el Con el trinket Este puedo jugar De gratis Algunas tiradas Así que Hay que abusar De ello Uy Nice Aquí está ¿Puedo estar aquí? ¿La sala secreta? Qué bueno soy Buscando salas secretas Y roca marcada Además Estoy broken Vale Voy a entrar aquí Pumba Pumba Qué bueno Soy abriendo cofres rojos Vale Cagada Bueno 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 Pero cuántos Cuántos corazones Blancos Me están dando Me cago sin llaves Ay dios Porque parece que Corran más rápido Que yo Pero sin embargo No corren más rápido Que yo Why not No voy a dejarlo ahí Por cierto Llevo días Bueno días Llevo tiempo Ya que no subo Enter the Gungeon ¿Queréis que siga subiendo Enter the Gungeon? Yo es que me medio aburrí un poquito Me faltan cosas Que desbloquear Me faltan muchas cosas Que desbloquear todavía Pero me medio aburrí un poco Pero si queréis Lo sigo subiendo Hasta completarlo todo No sé Vale ¿Cómo hago esto? Pum En la boca No Por las prisas Tío Lo hice perfecto ¿Sabes? Calculado Ay que bueno soy Necesito llaves Por favor Dos ¿Llave? Fuck you Llave por favor Este juego es una mierda Bueno Espérate ¿Majin Bullroom? Imagina Se me ha quedado muy bonito ¿Qué he hecho? Me he equivocado Claro Y encima tengo el Echo Chambers Y Echo Chambers Me quita Claro Me he tomado píldora Ay Dios mío Soy puto Subnormal Ahora Echo Chambers Cada vez que me coma Una píldora Una carta Me va a quitar un corazón Y vamos aquí Bueno Vamos aquí Está bien No me acordaba Que tenía Echo Chambers Tío De verdad No me acordaba Que tenía Echo Chambers Puedo duplicar Puedo duplicar Pérate Crooked Penny Solo multiplicaba pedestales ¿Verdad? Creo que no multiplicaba Eh... Joder Consumibles Creo Vale Vale Ahora necesito bombas Dame Voy a limpiar Todo el piso Superpride Superpride Alejate de mí Alejate de mí Cerdo capitalista Machista Me debería llevar Cosas de aquí Corpse Bloom Medio corazón Se convierte En un corazón entero Un corazón entero Se convierte En otro corazón entero Medio corazón de alma Se convierte En un corazón entero Todos los corazones convertidos Desaparecerán Después de Después de un periodo corto Se puede stackear No entiendo muy bien ¡Socorro! Speed Down Ah Vale Se convierten Y desaparecen Que caca Cuidado pinchos Vale Vale Muy buenos ítems Ay Que solo podía coger uno Es verdad Bueno Este está bien Tiene que multiplicar Vale Me cojo esto ¿No tengo bombas? Bueno Me cojo esto Esto Y esto Mira Tenemos un 90% De algo Que se me ha ido de la cabeza Ah De Pacto Vale Como no me salga el pacto Desinstalo el juego Me ha feito la barba Y yo que se tío Que mierda Bueno Espérate Vale Nos vamos Voy super lento Tío La Blood Bag Habría estado bien Porque la he multiplicado Con Crooked Penny Y me sacaba Dos corazones Y algo de velocidad De movimiento Lento Me va a dar Porque voy Hiper lento Y porque me he golpeado Contra el obstáculo Tío Soy retrasado Me gusta mucho El parásito Es como Cricket Body Nice Vale Me llevo esto Bien Lástima Que no tengo bombas No tengo bombas Tío Para el ángel Con vuestro permiso Voy a seguir comiendo Gominolas Y destruyéndome El organismo Con tanta azúcar Ole Ah También multiplica Me lo llevo todo ¿Sabes? Full rata Dame todo También multiplica Consumibles Coño Para 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 Vale Bombas Bien So Es bebé Bien Buenos cofres Bueno Un poco Mierda Estoy malísimo Estamos a uno De cojoinet ¿Os acordáis? Puede estar muy bien Un cojoinet Un poquito de velocidad De ataque También Bueno ¿Qué me das? Esto Bien Me gusta Ay Me pica un poco Me pica no Me duele un poco La oreja A veces los cascos Estos hacen que me duela Mucho la oreja Tío Como dolleo Soy una máquina Coño No se que he cogido Ah Podrán abrir cerraduras Con las bombas ¿No? Eh Invisibilidad Oh El cintol Papi Que rico Bebé Buenas No se que me esta dando No veo No veo No veo Dios Voy tan lento Que no llego Voy tan lento Que no podía llegar Tío Esto es uno ¿No? Debs uno Vale Puedo entrar No Le acabo de reventar La vida Le acabo de partir La madre Vamos Vale ¿Esto qué es? Corazón de hueso Y tres corazones rojos Vale Me curo entero Papá Y Corazón de hueso Sí Otro corazón de hueso Está bien Ah Que puedo cogerlo todo Hierofan Bien Muy bueno Bien Pero No hay nada Cojonudísimo Tío Cojonudísimo La palabra es Cojonudísimo Eh Con que ralentizo Y ya estaría ¿No? Pero vamos a buscar el tesoro Velocidad movimiento Por Dios De mi madre Y de mi corazón Eh Un momento Con el corazón de hueso Puedes pincharte Infinitamente Siempre y cuando lo repongas Está cojonudo El corazón de hueso La verdad que es uno De los objetos Es una de las cosas Más guays Que introdujeron Creo que en Afterbeard Fue en Afterbeard O en Afterbeard Plus Los corazones de hueso Mola un montón La verdad Son mis corazones favoritos De hecho Y el de ella También Pero ese no lo tengo Ni lo tendré nunca Ese es mucho más difícil De conseguir Socorro Ah que tengo que pulsar el botón Soy imbécil Vale No sé que me ha dado Y he perdido mi corazón de hueso Otro options ¿Cómo es posible? Y si hago así Ay ¿Te imaginas que multiplico options? Y options sobre options Habría estado la hostia Habría estado increíble Habría estado la hostia Habría estado guay Uno de suerte Nice Habría sido un poco la hostia ¿Verdad? Llevarme triple options Ay perdón Eh Basura todo ¿No? Pero basura Basura tío Hollowed ground Lord of the Fly Voy a llevar Lord of the Fly Pues creo que la transformación De Lord of the Fly Lord of the Fly Es mejor que Crab Vamos De lejos Eh ¡Socorro! Bien Es verdad que Tengo lo de perder corazón El teleport Pero bueno Voy a volver Porque quiero coger Esos dos corazones azules 0.56 de velocidad de movimiento Que frustración Y creo que no es la No es la mínima velocidad Que puedes alcanzar Creo que la mínima es 0.40 ¿No? O sea Puedes llegar a moverte Tan lento Que me imagino que Querrás pegarte Un tiro en la olla ¿No? Este es dos ¿No? Ah no este es uno Es verdad que llámate al boss Vámonos Vámonos Y como hemos cambiado de piso Nos hemos ganado Una gominola Let's go No tengo dinero ¡Ah! No tengo dinero Ni crooked penny Habría estado bien Poderme llevar Ese corazón inmaculado ¿Eh? Ah si puedo Espérate Con un poquito de suerte ¿Cómo puedo ser tan gilipollas? Es que es impresionante Te lo juro No me he pegado suficiente de pequeño Me tienen que pegar más Me tenían que pegar más He salido tonto Perdido He perdido El corazón inmaculado Tío Bueno a ver Que tampoco es gran cosa El corazón inmaculado Tengo un boost del 20% de daño Pero Es un gran objeto Perderlo así Y era gratis ¿Sabes? Es culpa de vosotros Coño Que me distraéis Tío ¿Qué es eso? Dingleberry Hace dos Ah vale Te da dos cacas Cuando limpias una habitación Métetelo por el culo Así de claro ¿Sabes? Métetelo por el culo Perderé el holi Perder la holicard De esa manera Duele Para, 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 para Pan Ay Moneda y llave Pues moneda Coño Pues moneda Pues moneda ¿Qué quieres que te diga? La moneda Tengo doble Celtic Cross ¿La probabilidad será el doble? Puede ser, ¿no? Para, 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 para Que pereza enemigo Se lo juro, ¿eh? Vale Ok No puedo ir todavía por ahí Ay ¿Por qué voy tan lento? ¿Por qué voy tan lento? Me pica un ojo, ¿eh? No es que esté llorando Me pica el ojo Dios No puedo moverme Ah Es que me arrastra Me atrase a él Qué bastardo No puedo huir de él ¿Sabes? Number Magnet Vale, ¿esto qué es? The War Experimenta Walking on Sunshine Vale, por arriba nada Voy a buscar tienda Tesoro y me voy Feels like I'm walking on sunshine Lo que juega, ¿eh? Lo que juego Mejor dicho Soy malísimo, tío Ahora cojo eso Voy muy yolo, ¿eh? Geri, relájate Vas muy yolo, pelotudo Moquetes Moquetes Es que sí multiplicaron Ni nada Moquetes ¿Qué hace, Geri? Feels like I'm walking on sunshine Voy a llevarme esto ¿Vale? Gesto del ahogado Cuando entras en una habitación Por primera vez Tu objeto activable Gana una carga Con el carga a tope Se usa automáticamente ¿Por qué no? ¡Eh! Ok Mis piernicas Me duelen Me falta Ah, no Tengo la llave completa Ya Aquí está de full Pero Me da un poco igual ¡Ay! Voy a llevarme Esto, sí Duality Ya no me vale de mucho ¿No? Duality ¿Aquí qué hay? Bueno Había que probar Había que intentarlo Otra cominola Qué ricas están Qué ricas, chicos ¿Alguien quiere? Me volví a olvidar De esto Me he vuelto a olvidar De esto Bueno, no hay nada Que me interese Matar a este tío Para que me dé recompensa Y explotar a este Me voy a llevar el sensor ¿Eh? Como esto me dé Suficientes monedas ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bien jugamos, tíos! ¿No creéis? ¿Por dónde es? Para arriba Vamos al kit No me interesa Vale ¿Cuántas píldoras Y cartas Y runas Almacenaba Ecochambers, tío? No creo que The War Le afecte ya, ¿no? ¿O sí? Puede que sí O sea, que almacene The War ¿Habrá almacenado The War? Porque me llevo esto Por ejemplo Y así la uso En el siguiente piso Y tengo The War ¿No? Buenas, Heria No puede pegarme Con el escudo ¿Eh? It's game Buen it Buen it Espérate Que no puedo utilizar esto aquí El Prisma A ver ¿Puedo robarlo? El Prisma está guapo Que te reviento Pido la dorada LOL He buggeado el juego He buggeado el juego O algo Esto es luz De la ventana No rayéis No pensé que soy un ángel O algo Acto de constricción Me lo va a llevar Me estoy quedando sin vida Me estoy quedando sin vida Mucho jajaja Pero me estoy quedando sin vida Ahora me ha dado vida Cuando estás a un corazón La de health down Se convierte en un health up La verdad que echo chambers Es una de las cosas más absurdas Y rotas que han puesto En repentance Y me alegro Me moló un montón ese ítem Pero tienes que ir con cuidado Una vez pillas echo chambers Tienes que tener todo el rato en mente Que tienes echo chambers Para no comerte alguna píldora O alguna carta Que no debas No liarla Básicamente Me equivoqué de habitación Boludo Estoy en Sheol Con el Con el positivo este Con el Me acabo de dar cuenta Porque como bajamos al error Con la polaroid Tío Estoy en Sheol con la polaroid O sea que no voy a poder ir a A la dark rune Tampoco hay sala de sacrificio No puedo ir a la dark rune Se va a acabar aquí la rune Soy un trozo de basura Bueno Puedo buggear otra vez E ir al error ¿No? Paparrupurrapusa Moquetes Voy yo a lo total No puedo Pero The Boy no me gusta No quiero ir a Void Lo siento Ni de coña vamos A ver ¿Cuál era el camino de vuelta? ¿Era por aquí? Y por la derecha ¿Verdad? Paparrupurrapusa Ahí está Y aquí acaba la rune Porque no tengo el negativo Ya que cogí la polaroid En fin Ese es Tainted Damocles Chicos Double items Empiezas con todas las opciones Y el Crook Penny Para multiplicar pedestal O sea Está Está fuertecillo El personaje Espero que os haya gustado la rune Está bastante guapa Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.